Acabamos de tocar aquí en el Tarki, en el Mundanal Ruido, haciendo el cierre de la gira, de la gira Cucarachil. Ahora vamos a dejar las tablas por unos seis meses aproximadamente, en los que vamos probablemente a dedicarnos a componer y a seguir adelante con la banda. Vinimos acá a Tarki porque el lugar era bien bonito, bien chévere, las cosas se podían hacer. Tuvimos el acolite de todas las bandas, a ellos un abrazo muy grande, porque son amigos de tablas y sabemos muy bien todo el trabajo que hay detrás de lo que ellos hacen, de lo que muestran hoy día. Todo estuvo a la altura me parece hasta ahora, solo muchas gracias a todos.